Presidente de Nueva Alianza, 258 millones de pesos es lo que ofreció ayer el PRI, donar para los damnificados. Tenemos en la línea al Presidente Nacional del PRI, Enrique Ochoa. Enrique, muy buenos días. Raimundo, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, con Rafael. Y aprovecho para felicitar a todo el equipo de Foro TV que han dado un seguimiento periodístico muy profesional en estos momentos de tragedia en todo el país. Y permíteme dejar a nombre del PRI nuestro más sentido pésame a todas las familias que hayan perdido en estos lamentables hechos, algún integrante o algún amigo. Y en ese sentido nos solidarizamos con todos ustedes. Ahora, esta parte de la solidaridad es lo que te llevó a hacer... Bueno, el PRI es el primer partido que hizo esta propuesta. Ahora, hemos estado viendo ya y escuchando diferentes fórmulas. Estos 258 millones de pesos, ¿tiene a partir de qué es racional, Enrique? Así es, Raimundo. El dinero que recibimos los partidos políticos es el dinero del pueblo de México. Y en este sentido, en estos momentos de desastre, el pueblo de México demanda que ese dinero se destine a la reconstrucción y atender a los damnificados por los dos sismos que han impactado de manera sensible a varias entidades del país. En consecuencia, en el PRI tomamos la decisión de renunciar a 258 millones de pesos que nos otorga el INE y que equivalen al 25% de los recursos anuales ordinarios que recibe el partido. Lo que estamos haciendo es estableciendo una fórmula legal, transparente, inmediata y apartidista para que ese recurso se envíe a la Tesorería de la Federación y se destine a través de las instituciones especializadas en la materia para atender a las personas que lo necesitan más. Lo hacemos de inmediato porque consideramos que la emergencia reclama acciones inmediatas. Hay propuestas que yo respeto profundamente. Escuché la del presidente del partido Nueva Alianza, Luis Castro, que tiene muchos elementos positivos, pero para nosotros un elemento adicional que es valioso es que el recurso económico esté disponible de manera inmediata. Algunas propuestas sostienen que este recurso estaría disponible hasta el 2018. En nuestra propuesta ya es desde este día el que los recursos estarán disponibles en la Tesorería de la Federación para que se puedan destinar de manera apartidista, de manera transparente y de manera oportuna a las gentes que la necesitan más. Enrique, ¿por qué 25%? ¿Por qué no 30%? Como propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué no 50%? ¿Por qué se establece el 25%? ¿Cuál es la explicación lógica sobre este porcentaje? La explicación, Raimundo, es que es el recurso que no hemos recibido el partido político de aquí al resto del año. Es decir, son los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es un trimestre. Y esto es muy importante, porque si el dinero ya estuviera en el partido político, toda la estructura legal electoral impide que los partidos políticos lo donen o lo destinen a algún efecto distinto al que marca la ley. Ese fue el primer reto que teníamos que resolver, que el recurso pudiera estar disponible de manera legal. Y lo encontramos. Al nosotros no recibir el dinero, al rechazar ese ingreso que vendría del INE, lo que nosotros hacemos es abrir el espacio legal para que la totalidad del recurso sea regresado a la Tesorería de la Federación. Y lo que nosotros estamos estableciendo como condición es que ese recurso se destine de manera íntegra al apoyo a la reconstrucción y al apoyo a los damnificados por los dos sismos, por el sismo que sufrimos en primera fecha, el 7 de septiembre, y el sismo que impactó el 19 de septiembre, de manera tal que el recurso se pueda distribuir entre todas las entidades federativas afectadas que tengan como prioridad la reconstrucción y la atención a los damnificados. Enrique, soy Rafael Cardona. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, independientemente de que cada partido está tratando de encontrar la fórmula que más le conviene para hacer esto de manera inmediata, esta capacidad de desprendimiento de los dineros públicos de los partidos políticos surge realmente a partir de que una persona toma la primera idea de hacerlo. Y por desgracia para quienes no son sus seguidores o para sus adversarios políticos, el primero que metió esto en la mesa política de la discusión fue Andrés Manuel López Obrador. Y ahora todos están en el concurso de ver cómo le ganan la carrera a Andrés. Yo lo veo de manera distinta, Rafael. A ver, con fecha. La propuesta que venía originalmente el dirigente de Morena y creo que la que escuché el día de ayer tiene muchas diferencias con la propuesta que estamos haciendo. Primero, nosotros proponemos que el recurso esté disponible de manera inmediata. La propuesta de Morena es para el 2018. Segundo, nosotros proponemos que sea una institución apartidista especializada en la atención a este tipo de desastres quien maneje los recursos. La propuesta de López Obrador es que sean ellos mismos en Morena quien distribuya ese dinero. Eso no lo permite la ley. Tercero, nosotros proponemos que sea a través de un fideicomiso transparente, público, que se maneje institucionalmente. La propuesta de Morena, así la entendí yo ayer, es un fideicomiso creado al interior del partido político. Eso tampoco lo permite la ley. En consecuencia, lo que cada partido político debe de buscar es que se llegue el recurso de manera inmediata. No debemos de esperar hasta el 2018. Por eso la propuesta que nosotros estamos haciendo es que de inmediato pongamos a disposición de la Tesorería de la Federación 258 millones de pesos, que es el 25% de nuestros recursos anuales. Una segunda cosa. ¿Esto no le daría pie a la modificación hasta de la Constitución, que se pudiera cambiar el artículo 41 y crear ya un... institucionalizar esta fórmula de derivación de recursos políticos hacia gasto social? Pues es una interesante propuesta, Rafael. Los diputados del PRI pueden hacer una iniciativa, modificar constitucionalmente las cosas, para que esto tenga siempre una especie de compuerta que se pueda abrir y cada vez que haya una emergencia los partidos aporten de manera ya directa. Eso está en la Constitución. Bueno... No lo está. Podría estarlo. No lo está, pero podría estar. Y ese debate constitucional y legal debemos detenerlo. Pero ese debate, como tú eres un especialista en la materia, lo conoces, lleva tiempo. Y lo que nosotros estamos implementando es de inmediato. Porque la ayuda no puede esperar. Porque el recurso económico que es del pueblo de México, y esto hay que subrayarlo, el recurso que recibimos los partidos políticos es el recurso del pueblo de México. Y lo que estamos haciendo nosotros en el PRI es ponerlo a disposición de las autoridades para que impacte de manera inmediata a favor del pueblo de México. Que este recurso, bien, puede darse un debate pensando en el 2018, como lo proponen otros partidos, o para el 2019. Tengamos ese debate. Pero lo importante ahora es que en lo que debatimos pongamos el dinero por delante, a favor de la gente primero. Y en consecuencia, que aquellos que tienen una afectación, aquellos que son damnificados por los dos sismos, en todas las entidades federativas que tienen afectación, sepan que el recurso ya está disponible. Y que ese recurso se maneje de inmediato, de manera transparente, sin lucro político, sin oportunismo. Por eso nosotros estamos a favor de regresarlo de inmediato, para que sean las instituciones del Estado mexicano quienes las apliquen a favor de las personas que más lo necesitan. Entonces, en este caso, como en todo asunto político, las ideas tienen una paternidad y una oportunidad. Y el PRI reclama para sí la paternidad de esta idea y la oportunidad de su aplicación. Y no es que alguien más les esté marcando la agenda. Pues, Armando, yo creo que en este momento lo más importante... ¿Cómo la va el nombre del mundo? Perdón, Rafael, discúlpame. En este momento me parece que lo más importante es impulsar el apoyo inmediato, transparente, público, y su no oportunismo a favor de la gente que lo necesita más. Yo respeto mucho las opiniones de otros partidos políticos y ciertamente habrá las mesas para las discusiones políticas. Pero en este momento hay que reconocer que el dinero que tenemos todos los partidos políticos es dinero del pueblo de México y al pueblo de México nos debemos. En este momento hay que apretarse el cinturón, hay que regresar ese dinero y que en consecuencia la sociedad tenga la certeza de que esos recursos van a apoyar la reconstrucción y el apoyo a los damnificados de los dosismos en cada entidad federativa donde se requiera el apoyo. Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto, Raimundo, Rafael, de poder conversar con ustedes. Salud a todo el auditorio de Foro TV en todo el país. Enrique Ochoa, presidente del PRI. Imperativo moral que hagan esto los partidos políticos. Este terremoto descubrió muchas cosas y nos ha permitido descubrir que los partidos políticos tienen corazón. Yo no sabía que tenían corazón, generosidad, no lo sabía. El único partido que todavía no encuentra la cuadratura del círculo es el PAN. Son las 7 de la mañana con 53 minutos.